¿Qué es la inauguración de la Escuela 3D Municipal? Así que es un tiempo bastante importante entre el primero que llegó, con un 27-28 minutos, que es bastante para 8 kilómetros, están en un promedio de 4 minutos el kilómetro aproximadamente. ¿Y las categorías que participaron? Hicimos tres categorías porque era mayormente rápido, 20-35, 36-50 y más de 50 años, tanto en femenino como en masculino. Se premia hasta el quinto puesto de cada categoría y con la medallita de los 50 primeros que llegaron, con un trofeo adicional al primero del general femenino y un trofeo al masculino. ¿Qué nos puedes decir con esta gran inauguración y gestión también del Intendente Eduardo Leavia, lo que es este polideportivo, un sueño con la visita del gobernador? Bueno, eso me toca en lo personal porque yo soy administrador de este complejo, así que imagínense con la alegría que yo lo veo y un sueño de chico de ver una cosa tan linda. Este lugar es que no le tenemos que envidiar nada a nadie por la capacidad, por la comodidad, por lo moderno que está todo. Así que bueno, encantadísimo con todo esto y bueno, más que felicitar a nuestro señor Intendente por la gestión, que siempre le dice sí al deporte. El atletismo se maneja por el apoyo total del señor Intendente porque le gusta la actividad que hacemos, contenemos con la escuelita de atletismo que venimos trabajando hace dos años y así estamos.